Uno más del equipo, está bien, está entrenando bien. ¿Cómo se explica Xavi que tres corres a favor acaben con lo que son en contra? Bueno, ellos aprovechan, hemos intentado hacer las vigilancias bien, pero ellos salen muy bien a la contra. El tercer gol es una jugada desgraciada, es un rebote en la banda que creo que le da, no sé si le da isco, rebota y se queda solo. En fin, ellos viven de las contras y al final el tercer gol no lo hemos podido parar. ¿Había el equipo tocado la derrota en el Bernabéu? No, no, vamos a seguir, creemos en lo que estamos haciendo. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, dominando, creando buenas ocasiones. En la segunda no se ha visto tan buen fútbol, a pesar de esta primera parte buena. Eran las declaraciones de Xavi Hernández después de la derrota del FC Barcelona por tres tantos a uno frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Primera derrota del Barça en Liga, la primera derrota de la era Luis Enrique, el partido que supuso el fin de la imbatibilidad de Bravo, el partido que supuso que Cristiano volviera a marcar de penalti. Pero es que el Madrid también lo hizo de cabeza y a la contra. Las armas que usa durante toda esta temporada. Un Barça que aguantó el tipo en la primera parte, pero que durante el segundo tiempo y tras el gol de Pepe que supuso el 2-1 en el minuto 4, se hundió en la miseria. Un Barça que ha empezado a generar dudas. Veremos cómo, porque al final acabaron jugando los mismos que lo hacían en la época del Tata. Y es que hemos vuelto a ver el Barça del Tata, no lo sé, pero respetos para el Tata, porque el Tata ganó en el Bernabéu 3-4. Empezamos Universo Cule. Universo Cule. Universo Cule. Y arrancamos este Universo Cule hoy domingo, día 26 de octubre del 2014. Como bien decíamos, el día después del Clásico. Hace ahora prácticamente unas 20 horas que he finalizado ese partido. Y vamos a comentarlo, debatirlo aquí con los compañeros que hay hoy sobre la mesa. Que son ni más ni menos que, como bien estuvo el otro día, desde las Islas Baleares. Juanjo Morcillo, buena tarde. Buena tarde. Bueno, Juanjo. Lo primero de todo es preguntarte si... ¿Dónde viste el partido y cómo lo viste? Bueno, yo lo vi con mis amigos madridistas y barcelonistas. Y bueno, bastante bien acompañado entre unos y otros. O sea que puedo comentar más o menos lo que piensa cada uno. Pues ahora lo comentaremos. Volvemos también a tener aquí con nosotros, desde Tierras Gallegas, a Daniel Campos Dongarela. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Bueno, me imagino que ya superando el trance de lo que pasó ayer en el Bernabéu. Sí, superando el trance. Tuvimos el primer desaguisado de la temporada. Pero bueno, hay que tener calma y paciencia. Y mucha confianza en este grupo y en este entrenador. Porque haremos muy buena temporada. Y también vamos a saludar a Iván Vilalta, de Racova Laobrana. Lo que pasa es que Iván Vilalta este año lo hace desde otra ubicación por motivos laborales. ¿No, Iván? Sí, sí. Nos hemos cambiado y estamos en Madrid ahora. En Madrid, por motivos laborales, allí Iván Vilalta. Pero bueno, Iván nos podrá dar la perspectiva de cómo se ha visto este clásico desde tierras madridistas, por decirlo así. Y además, tenemos también una sorpresa. Hoy estamos acompañados aquí. Hay dos niños aquí con nosotros. Dos niños de 10 y de 5 años. Bueno, 5, casi 6. Casi 6. Que son Paul y Neil, a los que voy a saludar. Y que saluden también. Hola, Paul. Hola, buenas tardes. Tengo 10 años, ¿no? Soy de Barça y estoy aquí con Jordi y mi hermano Neil. Y Neil se esconde la cara. Pero bueno, Neil, vas a saludar a todos. Daros unas buenas tardes. Venga. Nada, parece que Neil no se lanza. Parece que Neil no se lanza. Pero bueno, vamos al tema que nos toca. Voy a empezar por Iván, porque Iván seguramente tendrá que marchar antes, porque tiene que cubrir el Chelsea-Manchester United de esta tarde. Iván, lo primero de todo, tu valoración sobre este Madrid 3-Barça 1. Yo creo que el partido nos deja varias cosas. O sea, al final los culés siempre somos un poco pesimistas y nos quedamos con lo negativo. Pero ayer hubieron cosas positivas. Hubieron más de negativas, pero hubo cosas positivas en el equipo. Por ejemplo, el debut de Luis Suárez. A mí me gustó bastante cómo jugó la primera parte del equipo. Y luego seguramente cosas negativas que pesan más, como es la segunda parte donde el equipo desaparece. Y algunas cosas que hizo ayer Luis Enrique con los cambios y con los jugadores que sacó, que no son las que venía haciendo últimamente. Por eso el balance es malo, es más oscuro que claro. Pero hay cosas que también hay que dejar claro que fueron buenas ayer en el Bernardo. Juanjo, ¿a ti te gustó el once que sacó Luis Enrique? Hombre, a mí me sorprendió que jugara Luis Suárez. Lo demás creo que ya os dije, yo creo que seguramente sacaría a Xavi, Iniesta y Busquets. Porque me imaginaba que tiraría de los de siempre. A mí no me desagradó. De hecho, el once funcionó. Yo, mi opinión es que funcionó el equipo hasta que Piquela cagó con ese penalti. Lo que está claro, Daniel, es que hasta la jugada del penalti, o sea, Madrid tuvo sus ocasiones. Porque hay que recordar que después del gol, el primer remate es un remate de cabeza que va al larguero de Benzema. Pero que el Barça tuvo dos de clarísimas. Una sobre todo de Messi, que Casillas, tan criticado por la parte madridista, evitó el 0-2 con nada, con un toque con la rodilla. Y que se pudo haber ido con más margen. Pero vaya, te pregunto lo que le preguntaba Juanjo. ¿A ti, desde un inicio, te convenció el once que sacó Luis Enrique? Pues a mí sí que me convenció. Antes del partido, cuando veo la alineación, sí que me convence. Sí que me convence porque pone a Mathieu en el lateral. Él aprendió algo en la derrota en París, contra París Saint-Germain. Aunque no habrá de prensa, dijo que no se fijaba. Así que se fijó. Puso a Mathieu. Después, dentro del campo con Xavi, buscó a Iniesta. Hay que ver que Xavi, en el verano, ya lo dábamos como desaparecido. Después se quedó. Y los últimos partidos antes del del Bernabéu, Xavi rindió a un gran nivel. Y entonces yo creo que por eso lo puso ayer. Yo, para mí, la alineación de Luis Suárez, desde el principio, él sabía cuál era el estado físico de Luis Suárez. Lo vi a entrenar. Y para mí fue un acierto. Para mí fue un acierto en el sentido de que en el Madrid le tenía miedo. Y por otra parte, que él demostró que estaba muy bien. Y si él físicamente estuviera mejor, no iba a hacer un partido. Pero para mí el partido de Luis Suárez ayer fue muy, muy bueno. Iván, Luis Suárez. Yo soy de la opinión de que sí. A ver, que tal y como llegaba, yo creo que más no se le podía pedir ayer. Pero que lo que está claro es que le falta el ritmo de competición. Sí, eso estaba claro, que él no tiene el ritmo de competición. Pero sí es verdad que ayer hizo algún movimiento bastante interesante. O sea, jugó donde yo pensaba que jugaría un poco más centrado. Jugó más cayendo en banda. Generó un par de... La jugada del remate que falla Messi, bueno, que le para casillas a Messi, es una jugada que genera Luis Suárez. Genera alguna más. Hizo un par de acciones de esas que tiene él con su calidad individual. Y eso fue de lo mejor que nos dejó ayer el partido. Pero, si no, lo mejor. Juanjo, para ti fue lo mejor que propuso el Barça sobre el término de juego. No sé decir de ello. A mí, personalmente, Luis Suárez no me gustó. Personalmente, incluso con mis amigos barcelonistas, pensaban, me decían, es que está desaparecido en el partido. Tuvo una o dos ocasiones, pero realmente, no se le notó en el campo. Yo, a mí, personalmente, me gustó más Neymar. Para mí fue el mejor partido del Barça. ¿Pol quiere decir algo? Bueno, que yo creo, ¿no? Que cuando Iniesta le metió la falta a un jugador de Madrid, ¿no? Yo creo que cuando Madrid le hizo la falta al del Barça, tenía que haberla pitado antes, no al del Madrid. ¿Sabes qué digo? Yo no sé si recordáis esta jugada que está diciendo... Me parece que Paul se refiere a la jugada de la lesión de Iniesta, ¿no? No, no. Yo creo que se refiere a una... Que se tira Iniesta y le pone la tarjeta. Porque el árbitro ya se encargó de pronto de ponerle ya tarjeta a los tres principales de Barcelona, Neymar, Messi e Iniesta. Y muy agudo Paul con el análisis, porque tiene toda la razón. Porque hubo otras entradas iguales de jugadores del Real Madrid o peores, como la de Toni Kroos a Messi, que le da una patada con los tacos y no le pone tarjeta. Eso también es un tema de analizar. Juanjo, tú te acordarás que cuando hicimos la broma con Gil Manzano, que te traía malos recuerdos el pasado miércoles, que por cierto te olvidaste una cosa, encima se llamaba Jesús. Bueno. Hablábamos del caserismo de este hombre, ¿no? Y lo que está claro es que hubo un momento al final del primer tiempo, prácticamente, que eran cinco faltas el Madrid, siete el Barça, pero eran cero a cinco en tarjetas amarillas. Pero este tema lo tocaremos luego, porque al final tampoco influenció al árbitro en el resultado, pero vale la pena analizar algún que otro detalle. Yo os quería preguntar sobre un tema. Al principio de temporada hemos visto que Luis Enrique aportó novedades, había cosas que nos podíamos esperar, porque ya se habían ido vaticinando, ese claro con la llegada de Rakitic y Rafinha, pues era el papel secundario al que podía pasar Xavi Hernández. Hemos visto esto que al principio ha ido funcionando, pero bueno, a raíz de la lesión de Rafinha, y después de aquel partido de Xavi en el Camp Nou, donde se empezó a exigir la titularidad, que incluso salió el rumor aquel de que era Messi el que pedía la titularidad de Xavi, hemos ido sufriendo una evolución o involución, hasta el punto de que ayer volvimos a jugar con Busquets, Xavi y Niesta. Iván, ¿a ti te convence que Busquets, Xavi y Niesta sea el centro del campo titular? Yo ayer no hubiera sacado el centro del campo, porque ya sabíamos, ya habíamos ido a jugar al Bernabéu, el año pasado con ese centro del campo hemos jugado dos partidos, la apuesta de Luis Enrique era para otro tipo de futbolistas, como es el caso de Rakitic, yo ayer hubiera sacado a Rakitic, y eso significaba sentar a un futbolista como Iniesta, pues se sienta un futbolista como Iniesta. Ayer me pareció que a Luis Enrique le costó un poco sentar a futbolistas que tienen un poco más de nombre. Este caso, el caso, otros días lo ha hecho, y ayer era un partido para hacerlo, si realmente creía que tenía que hacerlo. Y para mí ayer, uno de los errores fue que no salía Rakitic en el equipo inicial. Daniel, ¿compartes la opinión de Iván? En parte sí, y en parte no. Luis Enrique lo que detecta a partir de la lesión de Rafinha es que jugando, por ejemplo, Busquets, Rakitic e Iniesta, o Busquets, Rakitic y Xavi, al equipo le faltaba generación de fútbol en el centro del campo. Para mí lo que le fastidió bastante a Luis Enrique es la lesión de Rafinha. Si solamente juegas con uno de los bajos, el equipo genera menos fútbol y el equipo sufre más, porque pierde más el balón. Y eso es lo que vino detectando Luis Enrique en esos partidos. La clave es el estado físico de Busquets. Busquets tiene una pubalge desde hace muchísimos meses y el hombre no quiere operarse y debería de parar y operarse y estar al 100%. Porque ese pubalge lo está lastrando a él y lo está lastrando en el centro del campo. Es cierto que podía poner a Mascherano en el sitio de Busquets o a Rakitic o incluso a Samper. Pero Samper no lo quería quemar. Eso ya lo hacía en el Barça B. A los jugadores que venían muy jóvenes no los quería quemar partidos importantes porque si no quedaban señalados. Entonces yo creo que lo que Luis Enrique quiere es un centro del campo que sepa mantener la posición de la plota que controla el partido. Y sin Rafinha o sin Xavi o sin Iniesta ve que el equipo muchas veces se parte. El problema es que ayer con ellos dos nos partimos. Pero para mí la clave es en el medio centro y Busquets no está en el estado físico para poder jugar. Acabas de nombrar a un hombre, Daniel, que es el de Busquets. Con Juanjo, Ester y Josué. Juanjo, te acordarás que el miércoles comentamos este tema de la pubalgia. Los dos últimos partidos habíamos visto jugar a Mascherano en el medio centro. Busquets no estaba en óptimas condiciones. Y ayer parecía que tenía que estar puesto con calzador, ¿no? Sí, bueno, yo... A mí personalmente no me pareció que no lo hiciera muy mal Busquets. Lo que pasa es que tenía demasiadas frentes y yo creo que tenía que haber... En mi opinión, Luis Enrique falla al poner a Luis Suárez. Porque para mí es el fallo ahí. Porque debería haber sacado a Rakitic, como ha dicho Iván, pero yo creo que podía haber hecho un medio campo de cuatro con Rakitic, Iniesta, Busquets y Xavi. En mi opinión. Es que, Iván, este centro del campo, así mermado, ¿no? Con la figura de Busquets, un Xavi e Iniesta, que no los ves tampoco defender demasiado, claro, lo comparas con la pareja Modric Cross, que trabajan tanto en ataque como en defensa y desequilibra demasiado es la zona medular, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo yo creo que ayer yo les comparto totalmente lo que dice tanto Daniel y una parte lo que dice también Juanjo. Porque, a ver, lo de Busquets es indudable. O sea, Busquets no está en su mejor situación física. Igual debería ser él mismo a alguien que le hiciera que tiene que parar y estar unos meses parado y recuperarse. Porque Busquets tal como está ahora ya no es una cosa de ahora, es una cosa que lleva bastante tiempo. y ayer en la segunda parte se evidenció mucho, que es que el equipo lo tenía que juntar Busquets y no lo juntó. Y luego, al final, no consiguió ningún nojo del medio campo, consiguió juntar al equipo. Porque hubo un momento en que el Barça empezó a jugar a lo que le va bien, a lo que le va mejor al Madrid, que es al Correcalles de llegadas a una área y a la otra. En esto es imposible que el Barça le gane a Madrid. Es imposible. Porque Madrid es uno de los mejores de Europa. O solo está el Dortmund por detrás de él. Y esto es el medio campo que tiene que intentar juntar el equipo como había hecho la primera parte. Es que, además, Daniel, yo no sé qué es lo que le pasa al equipo, pero lo que está claro es que cuando Pepe marca el 2-1 en el minuto 4 de la segunda parte, no sé por qué, yo no sé qué explicación le podrías encontrarle tú, pero sé que el equipo tiraba ya la toalla. No es tirar la toalla. Es que ves que juegas partido, porque ya desde el minuto 4, en el minuto 4 metemos el primer gol y en vez de hacernos bien, yo creo que nos hace mal. Ahí ya nos descentramos unos minutos y fue cuando el Real Madrid nos atacó y nos echó atrás. En ningún momento jugamos con las líneas juntos. Si os imagináis en una imagen de Luis Enrique, lo que le decían a los jugadores es que se juntasen con las manos que les hacía que se juntasen. Y en ningún momento supimos juntar las líneas. Entonces, él sustituyó esa inferioridad que teníamos en el centro del campo, porque ya se acumularon muchos jugadores en el centro del campo. Lo que ya nos hizo el Ajax el año pasado en Ásterdam, si os acordáis, cuando perdimos en Ásterdam fue porque nosotros teníamos tres centrocampistas y ellos tenían hasta 5 y 6. Entonces, a nosotros nos era imposible controlar el balón. Y nos lo hizo también el Ajax en este partido que jugamos en el cano de Champions. En la segunda parte también nos lo hizo y ahí es cuando empezamos a sufrir un poco. Y en esas situaciones en las que el contrario nos acumula muchos jugadores en el centro del campo, es donde lo pasamos mal. Entonces, Messi bajó, retrasó su posición. Pero claro, Messi de centrocampista no es igual que de delantero porque tienen sus limitaciones. Es un grandísimo futbolista, hace lo que sea, pero lo que está claro es que Messi no puede hacer la función de Xavi ni puede hacer la función de Iniesta. Y ahí, en el centro del campo, por eso, por ejemplo, en otros partidos se jugó con cuatro centrocampistas y dos delanteros. Se jugaba con Iniesta, Busquets, Xavi, Cex, y si os acordáis jugábamos con Busquets, Xavi, Iniesta y Cex y con dos delanteros. Y entonces, yo creo que ahí estuvo el intuito de la cuestión. Y cuando nos meten el 2-1 ya no hay posibilidad de juntarse y el equipo ve que no se puede juntar y que no puede dominar el partido y es lo que decía Iván, el partido es un corre-calles y a la contra ellos nos ganan porque ese no es nuestro mejor juego. Nosotros si a la contra podemos meter goles, lo que pasa es que físicamente y en velocidad ellos necesitan espacios y les damos espacios. Ellos sin espacios no saben jugar pero con espacios y en velocidad sí que nos superan porque en nuestro sistema de juego es lo que yo digo muchas veces aquí. Somos islas, estamos separados y uno contra uno te supera cualquiera en velocidad. Messi, Neymar, Neymar, Messi. Juanjo, lo hablábamos el otro día, Neymar está fino, fino, fino y ayer se volvió a evidenciar sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué te pareció el Messi que viste ayer? Bueno, yo creo que como ha dicho Daniel la verdad es que al faltar el medio campo lo veía bastante bajar pero también me sorprendió me sorprendió porque lo miraba y es que no corría es que iba andando yo lo veía andar y yo se supone que con Luis Enrique se había recuperado la presión pues yo presionar no lo veía presionar ahí arriba presionar solo veía a Neymar presionar a los demás a Luis Suárez como he dicho yo creo que físicamente todavía no está para jugar partidos y yo creo que el único que estaba ahí presionando y haciendo algo era Neymar y Messi eso Messi andando si vas andando no vas a hacer nada y menos contra el Madrid quizá por eso Iván la temporada pasada con muy pocos retoques respecto a este once porque no no olvidemos que los únicos cambios eran el obligado de Bravo por Valdés el improvisado eso sí de Luis Enrique de Matiu por Jordi Alba pero luego era Luis Suárez por Sesfabregas que ya no está o sea que prácticamente podemos decir que respecto al año pasado eran dos únicos cambios pero claro la temporada pasada la diferencia era que también no se presionaba como dice Juanjo que ayer no se dio presión pero quizá había esa superioridad en el medio campo Sí pero yo ayer voy a disquepar un poco con Juanjo en esto yo ayer no vi no vi un buen partido de Neymar vi un gol de Neymar al principio pero después no le vi como en otros partidos que sí le he visto mucho más y en cambio la primera parte sí me gustó el papel que jugó Messi o sea no me pareció que tampoco estuviera tan mal Messi tenía que ir a buscar los espacios que había detrás de las espaldas tanto de Kroos como de Modric y creo que en la primera parte lo consiguió en la segunda parte no lo consiguió pero sí creo que en la primera parte lo consiguió y Luzal también me hizo para mí mejor que Neymar y el gol de Neymar sí mete un gol pero para mí no es uno de los mejores partidos de Neymar este año Daniel a ti Neymar ¿qué te pareció? Neymar es un gran futbolista marca muchos goles es muy técnico pero tiene un problema y lo dijo Luz Enrique no tiene la rueda de prensa cuando habla de Neymar Neymar mete goles pero no es lo único que se le exige en este sistema yo lo que le vi ayer a Neymar es que no no recuperó o sea no luchó a la hora de bajar bajó mucho más Suárez a cubrir a Alves que Neymar a cubrir a Matié y yo lo que le vi a Neymar es que le falta ese puntito de ser un jugador más completo y yo creo que Luis Enrique lo está consiguiendo cada vez más que Neymar se acople más el sistema y que trabaje más en otros partidos sí que lo vi bajar recuperar balones pero ayer no lo vi en esa en esa función durante el segundo la verdad la verdad la verdad es que es lo que he dicho antes que me sorprendía porque la presión es inexistente sobre todo en el segundo tiempo de ver a gente como Messi sin hambre y andando por el campo pues no es que no me pareció bien no sé es que es lo del año pasado otra vez o sea pueden cometer los mismos errores o sea tú Juanjo viste un un déjà vu ¿no? lo que se llama sí para mí esto fue volver a a lo de Tito además casi el mismo equipo no sé para mí fue eso Iván Daniel en algún momento visteis que podía ser un déjà vu no para mí no es un déjà vu en el sentido de que Luis Enrique es muy distinto a los entrenadores anteriores Luis Enrique está empezando la temporada le está dando oportunidades a jugadores tiene a Bartra y a Montoya muy controlados en los entrenamientos que está encima de ellos a muerte eso ya lo hizo en el Barça B también lo hizo en el Celta con Orellana la temporada pasada que no lo puso de titular y lo estuvo machacando machacando los entrenamientos y después vimos un gran Orellana y con Luis Enrique los equipos con los jugadores que empieza al principio después varían bastante en función de cómo se van desarrollando entonces yo no veo un déjà vu porque la situación es totalmente distinta en cuanto al entrenador a la pasada a la pasada campaña y veremos que el equipo irá evolucionando y jugadores que ahora juegan no jugarán y otros que no están jugando sí que jugarán a un gran nivel entonces yo no veo un déjà vu yo ayer vi que él no quiso quemar jugadores jóvenes porque en esos partidos en el momento que metes a Sanpero o metes a Munir y lo hacen mal o cualquier cosa entonces la gente ya lo ya le clava el cartel en la espalda y se acabó yo para nada vi un déjà vu yo vi un partido que salió mal que cometimos los mismos pecados que quizás la temporada pasada eso sí pero para nada la situación desde el punto de vista y sabiendo cómo está trabajando Luis Enrique y conociéndolo y cómo es su trabajo desde el principio final de temporada yo para mí no es la situación comparable del año pasado ¿para ti Iván? yo creo que no es comparable porque en teoría yo no conozco tan bien como dice Daniel cómo trabaja Luis Enrique yo sé lo que me están contando lo que me cuentan sí que es que trabaja bien pero tampoco lo puedo asegurar con lo cual no me parece así porque creo que Luis Enrique es distinto al Tata y a Tito o sea pero lo creo no lo puedo decir seguro y hay cosas que no me acaban de cuadrar antes me acaba de sacar un nombre Daniel que es el nombre de Montoya yo a día de hoy no entiendo por qué Montoya no va a buenas convocatorias porque al final si es un futbolista que tiene que ser el relevo de Álvarez porque no vamos a poder fichar esto lo tenemos claro y en Douglas creo que no hay nadie en quien confíe pues no sé por qué no se le da un poco más de bola a este jugador igual sí que es verdad lo que dice Daniel y en la segunda parte de la temporada vamos a ver más a él y a otros futbolistas yo sí creo que hay futbolistas como Rafinha que tienen que ir ganando minutos y por ejemplo los minutos que ayer tuvo Sergi Roberto los tiene que tener Rafinha es que Iván voy más allá mirando a largo plazo ahora que has dicho el caso Montoya teóricamente Dani Alves acaba contrato a final de temporada el Barça no puede fichar por lo tanto los dos laterales del Barça para la próxima temporada serían Montoya y Douglas o Douglas y Montoya para afianzarse en una titularidad o darle la titularidad a uno de los dos deberían ya de disponer en más minutos ¿no? Sí yo creo que Montoya le está exigiendo lo máximo y hasta que en los entrenamientos no de lo que le exige él no lo va a poner pero no lo va a poner porque por la personalidad de Montoya para que Montoya no se confíe entonces lo está apretando pero lo está apretando al límite para que cuando juegue explote definitivamente eso ya lo hizo con Thiago Alcántara en el Barça B lo hizo con Orellana en el Celta la temporada pasada desde el punto es igual que lo de Bartra él quiere que Bartra a Bartra sí que le da un poco más de minutos pero él lo que quiere es que cuando Montoya es que cuando Montoya debute o juegue minutos con el primer equipo sea al 100% y entonces no le gusta entre comillas no está alcanzando el nivel que él quiere en los entrenamientos y lo sigue personalmente y que cuando salga que va a explotar lo que quiere es que Montoya explote de una vez y eso es lo que está haciendo y ya lo hizo en el Barça B lo hizo en el Celta y lo suele y lo suele hacer mucho eso Iván no sé ibas a decir algo al respecto no no que yo confío que Daniel tenga razón y esté haciendo eso para que tanto Bartra como Montoya exploten porque al final si no se van a ver las carencias de la plantilla que hay algunas posiciones que igual no se han reforzado pero no este año ya llevamos unos años que igual no se han reforzado como se deberían haber reforzado o sea el tema del central a día de hoy seguimos sin ver a Vermaelen que yo no sé si es bueno o no porque no lo hemos visto con lo cual hay cosas que mejorables lo que pasa que Iván esto que decíamos con Montoya y Bartra a ver en el caso de Montoya quizá es más reciente pero es que con Bartra es la tercera temporada que estamos en esta situación si si todo el mundo dice que todo el mundo dice que es un central de futuro que va a jugar bien cuando juega no lo hace mal es verdad que ha hecho algunos errores un poco así de juventud yo me acuerdo del gol ese famoso en la final de copa pero eso son cosas que tienen que pasar cuando uno tiene la edad que tiene Bartra pero para mí estos futbolistas tienen que ganarse la experiencia jugando jugando partidos y este año de momento no lo están haciendo a ti Juanjo esta situación te sorprende la de Montoya y Bartra si la verdad que me sorprende bastante sobre todo viendo el estado de Piqué me sorprende que que no se siga que no se cuente con Bartra y es que y lo de Montoya igual el año pasado ya lo decía o sea para mí Montoya tenía que ser titular por delante de Dani Alves siempre me sorprende pero mucho bastante has dicho el estado de Piqué el otro día hablamos de Piqué pero yo creo que vale la pena volver a hablar un poco un poco de él después del partido de ayer no sé a ti Juanjo que te pareció el Piqué que viste ayer muy 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 fallón para mí el peor de todo el equipo pero es que no es solo por el penalti quitemos el penalti que es clarísimo pero quitemos el penalti es que tuvo dos o tres pases que pudieron convertirse en gol del Madrid le pudieron pillar a la contra al Madrid y marcar es que tuvo varias que no me gustaron Iván Gerard Piqué a ver yo creo que con Piqué se ha tenido unas consideraciones que igual si hubiera sido otro futbolista que no hubiera tenido pues los padres entre comunidades que tienen no se hubieran tenido pero sí que tengo que decir que a mí ayer por ejemplo el gol me parece el penalti que hace me parece una chiquilada de las que hace Piqué pero en general ayer tampoco me pareció que hiciera tan mal partido pero yo creo que la frase es la que dijo un día que la escuché en una tertulia la que dijo un día Guardiola Piqué tiene que saber qué quiere ser o sea si quiere dedicarse a ser futbolista o se quiere dedicarse a hacer otras cosas si Piqué se quiere dedicarse a ser futbolista Piqué puede volver a ser el central que era si no pues va a ser el Piqué que tenemos ahora que no es un mejor Piqué Daniel contigo no hemos hablado todavía en toda esta temporada hoy es la primera vez a mí me gustaría escuchar tu opinión ya no solo por el partido de ayer sino por el Piqué que estás viendo esta temporada tanto deportiva como extradeportivamente a ver Gerard Piqué se sienta con Luis Enrique cuando llega de jugar el mundial y Luis Enrique le dice que esta tiene que ser su temporada que quiere ver el mejor Gerard Piqué y entonces que tiene que ser consciente que está a un nivel bajísimo y que tiene que darlo todo para volver a ser el gran Gerard Piqué es lo que dice Iván yo siempre me recordaré de la red de prensa esa DP Guardiola que dijo que Gerard Piqué que era un gran central era lo que sería porque tenía muchas cosas en la cabeza y que eso estaba bien pero que lo más importante para él no era el fútbol y lo comparó en esa rueda de prensa con Mascherano mientras Mascherano solo piensa en el fútbol Piqué está pensando en muchas cosas y Piqué lo que tiene que hacer es centrarse en el fútbol yo no sé si Piqué se da cuenta que está en el momento fundamental de su carrera deportiva para seguir en el Barcelona o para irse porque o Piqué ahora avanza y evoluciona y es el central que fue y es un central fundamental en el Barcelona o su futuro en el Barcelona es muy limitado o sea esta es la temporada que tiene que demostrar que sirve para seguir que es el Gran Piqué y tiene que seguir porque si no está claro que se va a tener que ir pero no porque lo quieran del Barcelona sino que lo va a pasar César que va a tener un ambiente muy en contra suyo y va a tener que irse y hay otros centrales el Vermalen Vermalen en su mejor estado físico y Vermalen en su mejor en su mejor forma es un grandísimo central el Vermalen del Ajax era uno de los mejores centrales de Europa después fue para Inglaterra tuvo muchas lesiones tuvo muchas lesiones que fueron por entradas muy duras que le hicieron pero Vermalen Bartra y Mathieu le pueden sacar el puesto a Piqué pero y ya digo con Luis Enrique una cosa es como empiezan las alineaciones y otra cosa es como acaban o sea de lo que estamos viendo ahora lo que vamos a ver al final de temporada va a haber muchas va a haber una evolución brutal no vamos a no vamos a reconocer la alineación oficial del Barcelona de ahora a la que llegue a mayo a abrir mayo al final de temporada entonces Piqué está en su momento tiene que decidir si lo más importante en su vida es el fútbol o es en los otros negocios empresas y proyectos que tiene a la cabeza en el momento que sepa que tiene que dejar algo de lado y sentarse solo en el fútbol veremos a Gran Piqué si no no hasta ahora tiene partidos que tiene muy buenos partidos y tiene fallos pero bueno a mi es lo que dice Iván ayer efectivamente se cayó le dio el balón en la mano no hay formas de hacerlo pero en el segundo tiempo cortó balones muy importantes quizás cuando peor jugó el Barcelona vimos el mejor Piqué cuando mejor jugó el Barcelona en el primer tiempo vimos los fallos más tontos de Piqué pero vamos aparte de que tenga fallos o no el futuro de Piqué está en su cabeza y Luis Enrique se lo dejó claro Luis Enrique le está dando una oportunidad pero la tiene que aprovechar porque no la aproveche si no la aproveche va para el banquillo y Piqué no aguanta estar en el banquillo Piqué antes de estar en el banquillo en el Barça se va para el United o se va para otro equipo y después Piqué es una empresa o sea todos los jugadores son una empresa pero si hay alguien que es una empresa es Piqué Piqué tiene sus empresas tiene sus negocios después está la empresa Shakira está entonces él tiene muchas cosas que lo distraen entonces está en su cabeza el seguir siendo un central y retirarse en el Barcelona o tener que irse Acabas de decir Daniel que esta alineación no se va a aparecer en nada lo que podemos ver dentro de 5 o 6 meses No ¿Realmente crees que cuando se jueguen los títulos no va a haber vaca sagradismo? Es decir si a Piqué hay que sentarlo como hizo Guardiola en su día durante 3 semanas en la grada se le va a sentar en la grada si hay que sentar a Xavi e Iniesta se van a sentar a Xavi e Iniesta Sí, seguro Ahora Luis Enrique le está dando a los jugadores que el que no viene como tal a cortar a cortarles la hierba les está dando una oportunidad de progresar y de regenerarse si no la aprovechan y si el rendimiento del equipo no funciona está claro que los va a mandar a la grada si hace falta él está entrando con buena voluntad no está entrando a cortar todo pero si ellos no aprovechan tienen que ser conscientes Xavi también es otro que tiene que ser consciente que le están dando una oportunidad y como no la aprovechan está claro que está claro que los va a cortar y si para eso tiene que sacar a Pedro y meter a Sandro a Munir y sentar a Pedro y mandarlo a Pablo aquí ellos lo van a mandar ahora Pedro le está dando le está dando mucha protección porque está pasando un momento delicado personalmente ya lo pasó la temporada pasada y la salud le falló bastante ahora al principio de temporada pero ya saben que no saben que aquí que no y Alves también lo sabe y Alves le está dando una oportunidad para que demuestre otra vez ser el gran futbolista que es si no lo aprovechan no va a ser y va a ser Montoya y esto de que Bartra y Montoya van a ser titulares en el Barcelona como también lo va a ser Samper yo para mí y los centrales Mascherano va a tener muchos minutos y Vermael en Están también va a tener muchos minutos y Matías muchos minutos y cuidado con Alba que como Alba no funcione Chanta a Pedro de lateral izquierdo o sube o sube del del Barça B entonces y después otra cosa que es muy posible que en algunos partidos como hace en el Celta como hizo en el Celta que cambie la forma de jugar es muy fácil que juguemos con tres defensas y cinco centrocampistas que eso lo hizo en el Celta muchas veces y le dio muy buena situación ahora Luis Enrique llega y está tanteando y le está dando oportunidades a los jugadores y les está demostrando que confía en ellos y que le está dando una oportunidad y de lo de ayer aprendió de lo de París aprendió y Luis Enrique no es la persona débil que viene y se adapta que Luis Enrique tiene carácter y tiene personalidad y lleva sus ideas hasta el final entonces y con Rafinha confía en Rafinha al cien por cien y Rafinha es capaz de sacar el puesto y este es capaz del puerto porque Luis Enrique con el mejor Rafinha va a muerte porque en el Celta lo hizo lo fue haciendo y Rafinha en el Celta sufrió sufrió en los entrenamientos y sufrió todo pero se hizo un gran futbolista y así va a ser y con Busquets si se opera o no se opera va a ser cuestión de él pero si Busquets no da tal va a poner a Mascherano va a poner a Rakitic o va a poner a Samper y Samper es el futuro y en Samper confía mucho y en Samper lo va a sacar para adelante ayer no lo puso ni lo llevó porque no lo quiere quemar porque Luis Enrique lo dijo en una rueda de prensa en el Barça B lo que yo no voy a hacer es traer un jugador de la cantera meterlo en el partido más importante y fundirlo porque de aquella era en el Barça B y tenía juveniles incluso infantiles que venían despuntando y les preguntaban por ellos lo que yo no voy a hacer lo que yo quiero es que vayan evolucionando poco a poco y en el aspecto positivo y lo que vemos ahora lo que va a ser hay mucha diferencia hasta en la portería puede haberlo hemos empezado este universo culé de hoy con unas declaraciones de Xavi las vamos a volver a escuchar ahora Iván, Juanjo porque me gustaría que valorárais un poco estas palabras de Xavi cuando finalice el partido es uno más uno más del equipo está bien está entrenando bien ¿cómo se explica que tres corres a favor acaben con lo que son en contra? bueno ellos aprovechan hemos intentado hacer las vigilancias bien pero ellos salen muy bien a la contra el tercer gol es una jugada desgraciada es un rebote en la banda que creo que le da no sé si le da isco rebota y se queda solo en fin ellos viven de las contras y al final el tercer gol no lo hemos podido parar ¿deja el equipo tocado la derrota en el Bernabéu? no, no vamos a seguir creemos en lo que estamos haciendo creo que hemos hecho una primera parte muy buena dominando creando buenas ocasiones en la segunda no se ha visto tan buen fútbol a pesar de esta primera parte buena Iván ¿qué te parecieron las declaraciones de Xavi al finalizar el partido? bien lo que también me parecieron su día bien las que hizo Piqué cuando perdimos contra el Bayern 4-0 las que hemos hecho otros días que hemos perdido los jugadores en la sala de la primsa normalmente hay jugadores como es el caso de Piqué el caso de Xavi que se expresan muy bien en sala de la primsa y saben explicar muy bien qué es lo que ha pasado en el partido y qué es lo que se ha hecho mal el problema es que si eso se ha hecho mal es que se vigile de no hacer mal eso a mí me parece muy bien en el discurso ese pero hay que ver que también hay cosas que lo de que el Madrid es en el equipo que juega mejor a la conta ya lo sabíamos y lo de los tres ahí iba yo a parar es que es que es un discurso que me suena haberlo escuchado tantísimas veces que al final claro te queda la sensación se expresa muy bien habla muy bien Xavi todo lo que querramos pero te queda la sensación de que eso ya lo hemos escuchado otras veces y que quizá no se ha preparado lo mejor posible a ver yo ayer le preguntan por los tres corners que nos sacan que sacamos nosotros a favor y que terminan en una cuenta de Madrid yo entiendo que en una jugada el gol por ejemplo es un error una indecisión entre Iniesta y Macherano vale no pasa nada pero es que luego hubo en dos corners más que no se defendieron como se defendió la contra de Madrid como se tenía que haber defendido y esto se trabaja y para mí ahí eso o no se trabajó o ayer no se trabajó bien pero no fue una situación fueron tres por lo cual espero que eso les sirva para otros partidos pero espero que les sirva realmente que no luego de aquí tres partidos salga Xavi Piqué o quien sea y diga haga un discurso muy bueno todo el mundo se lo apla en rueda de prensa pero al cabo de X meses hagamos lo mismo no, espero que no Juanjo ¿a ti qué te parecían las declaraciones de Xavi? Bueno, a ver coincido un poco bastante con Iván que pero por otra parte también pienso que ya he oído bastantes veces a Xavi poner excusas y a veces excusas que la verdad que bueno como ha dicho Iván por ejemplo el tema este de no, es que salieron a la contra pero si ya sabes que van a salir a esa forma de jugar pues y está trabajado como ha dicho Iván pues es que no no puede ser excusa es como decir a ver el año pasado lo del césped que estaba muy largo es que son excusas que hoy en día un profesional no puede poner si se pierde se pierde a ti este Xavi que te parece Dani mira yo yo tengo desde hace mucho tiempo tengo una idea en la cabeza y es de lo que digan los jugadores después de los partidos ganes o pierdas yo no hago caso estoy todo a dos personas una es Puyol que por desgracia ya no es defensa del fútbol club Barcelona y otra es Mascherano después de lo que diga el resto gane o se pierda cada uno dice lo que le viene lo que le viene en gana porque yo me acuerdo con el Tata en la última temporada de Guardiola oír a Iniesta que todo estaba bien que se estaba haciendo todo el trabajo bien que no se que no se que más que se iba a sacar todo adelante y las cosas no eran así como ellos decían entonces yo solamente lo único que tengo en cuenta era Puyol que ya no está y a Mascherano después todo lo que se dice es para salir adelante y toda esa historia es que no Madrid juega la contra está claro no dijo nada que tal Madrid tiene un sistema de juego que si no tiene espacios no sabe jugar si a Madrid se le encierra un equipo detrás perfectamente no podrán hacer nada porque necesitan espacios necesitan coger velocidad para poder sorprender si no tienen velocidad no saben jugar al fútbol o sea entre comillas a ese fútbol vamos tampoco quiero decir que la única fútbol no me voy a jugar como hacer Barcelona todos los sistemas pues pueden ser más o menos respetables pero lo que viene a decir está claro eso de los córners es más viejo que andar a pie eso ya nos pasaba con Johan Cruyff no sé si os acordáis seguro que Juanjo se acuerda o no porque no sé nada que tiene pero hace muchísimos años cuando cuando estábamos con Cruyff de entrenador fuimos jugar a Vicente Calderón jugaba Romario llegamos al descanso 0-3 los tres goles de Romario en el segundo tiempo nos marcó el Atlético 4 y fueron y fueron con jugadas muy parecidas a las a las de ayer faltas mal sacadas y mal defendidas con los nuestros que se convertían en gol de ellos entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque con nuestro sistema de juego pero eso nos pasó porque estábamos a la desesperada y entonces ya no ya no éramos nosotros ya a ver porque Paul continúa estando por aquí Neil se ha ido que le daba vergüenza hablar pero bueno le vamos a preguntar a Paul a ver Paul te voy a preguntar dos cosas para ti ¿cuál es el jugador que más te gusta del Barça? y si crees que ganarán este año algún título el jugador preferido mío es el Neymar y no sé me parece que sí que ganarán un título me parece creo ¿tú cuál prefieres? si te doy a escoger entre dos la liga y la champions ¿con cuál te quedas? la champions no pide nada ¿eh? todo no es tan pequeños y aprenden rápido y pensar que me parece que los que estamos aquí cuando teníamos su edad no habíamos visto ganar al Barça una champions ¿eh? no y sufrir y sufrir como perros años y años y teniendo que aguantar el estudio estadio y todas las radios y que ya no había internet no había nada había la primera cadena y tener que aguantar humillaciones continuas fue una pasada Iván yo os quería preguntar es un tema que ha salido un poco por encima al principio que Paul ha comentado lo de la jugada esa de la falta de Iniesta y esa tarjeta que vimos ayer debutó en un clásico Jesús Gilmanzano yo creo personalmente que no influenció en los resultados sí que hubo alguna jugada polémica la jugada del penalti hubo también otro penalti en cada área pero niñas generales a ti Iván ¿qué te pareció Gilmanzano en su debut en un clásico? pues yo creo que coincido con tu opinión yo creo que no marcó para nada el resultado hizo un arbitraje normal un arbitraje normal con sus errores bueno puede ser para mí las decisiones que tomó estaban bien las tarjetas que enseñó a los futbolistas del Barça para mí eran tarjetas las jugadas que luego hubiera otras jugadas también que fueran tarjetas probablemente también pero para mí me pareció que no influenció nada un arbitraje normal para ti Juanjo a mí a pesar del nombre y los apellidos que tiene la verdad que no me no me desagradó eso sí lo vi un pelín caserillo en cuanto a las tarjetas a la hora de enseñar tarjetas a la primera que tuvo para el Barça la enseñó pero la primera que tuvo para el Madrid no enseñó o sea eso es lo único que vi lo demás me pareció bastante correcto como árbitro la verdad a ti Daniel te convenció Gil Manzano para dirigir un clásico no influye en el resultado pero a mí el talante no de él sino de los árbitros con respecto a valorar las faltas que hace el Barcelona y que nos hacen los contrarios es muy desigual por parte de la mayoría de los de los árbitros parece que como tenemos el balón pegado que jugamos bien al fútbol nos pueden dar patadas que nunca son tarjetas y nosotros damos una y nos la ponen cantidad de partidos que nos agarran al centro del campo para que para que no podamos seguir pitan falta pero no ponen tarjeta entonces yo creo que yo de este árbitro pienso que como en general hacen todos los árbitros a nosotros nos dan 50 veces y pita falta y no ponen tarjetas y a veces ni falta pita nosotros cada vez que damos cada vez que nos ponen la tarjeta entonces yo creo que en esa desigualdad en el trato y en el talante es lo que yo le echo en cara a este árbitro y a todos en general ¿qué veis en este futuro a corto plazo del Barça? porque claro después de este clásico vienen ahora bueno el partido de Supercopa Cataluña frente al Español el miércoles 29 y luego habrá tres partidos de Liga y uno de Champions de Champions en el campo del Ajax luego dos en casa de Liga Celta y Sevilla y entre medio en el campo de la Almería Iván ¿qué es lo que prevés tú después de lo que ha pasado en este clásico? Hombre yo creo que ahora que nos han recordado muy bien los partidos que nos vienen yo creo que como rivales que vienen el equipo no le tiene que afectar esta derrota del Bernabéu y tiene que aprovechar pues lo que vimos ayer lo de aprovechar que ya tenemos al fichaje más caro de la temporada ya lo tenemos en el campo que ayer lo hizo bien yo creo que estos partidos pueden servir para que se adapte Luis Suárez y coja muchos más mecanismos con los hombres de arriba yo creo que son partidos propicios para que coja eso yo creo que el equipo no tiene que afectar el resultado de ayer Juanjo ¿para ti crees que va a afectar lo de ayer en este futuro más inmediato? Bueno yo coincido bastante con Iván ahora eso sí yo pienso que que el tema de Luis Suárez va a ser un elemento un poco desestabilizador al menos de momento porque hasta el momento el equipo ha jugado sin Luis Suárez o sea ahora ¿qué va a pasar con Munir? ¿qué va a pasar con Sandro? ¿qué cambios se van a hacer? ¿cómo se va a jugar? ¿se va a jugar con 4-3-3? ¿se va a poner más medio campo? ahora yo creo que va a ser un poco un desestabilizador puede ser que funcione pero creo que va a ser un poco desestabilizado me parece muy importante este detalle que acaba de señalar Juanjo Daniel porque claro es la aparición ahora de Luis Suárez ayer fue titular junto a Messi Neymar recordemos que está Pedro aunque continuamos que en esas noticias es cerca de esa misteriosa gastroenteritis pero claro ¿cuál va a ser ahora el papel de Munir y de Sandro? porque ayer Munir estaba en el banquillo no disputó ni un minuto fue el primer partido de liga que ni uno ni otro jugaron apenas ni un solo minuto Sandro ya se quedó fuera de la convocatoria ¿qué va a pasar ahora con estos dos chavales? pues yo creo que con yo creo que con estos dos chavales está claro que son tienen ficha en el Barça B están para ayudar y complementar y entonces van a seguir jugando en el primer van a seguir teniendo actuaciones en el primer equipo no tantas como hasta ahora eso es lógico porque está Luis Suárez yo no creo que sea un elemento desestabilizador yo creo que Luis Suárez lo que nos va a dar es más gol sobre todo no fallar o sea tener un porcentaje de ciertos de cara a la portería mucho mayor del que tenemos porque ya la temporada pasada y esta aunque Messi mete muchos goles y Neymar también está metiendo y si vemos el porcentaje de ocasiones que tenemos y los goles que marcamos no es muy alto y nos va a dar esa garra Luis Suárez nos va a dar esa garra de delante y nos va a dar ese gol ese va a ser el Eto va a ser el Samuel Eto de Barcelona pero yo creo que este Luis Suárez es más completo porque te puede jugar en banda ayer vimos que combina perfectamente en el aspecto técnico y yo creo que Luis Enrique tiene la cantera le encanta y que Pedro tendrá menos minutos es posible pero cuando se ficha Luis Suárez y te gastas ese dinero en él ya sabes que va a jugar muchos minutos entonces que Pedro va a tener menos y cuidado con Neymar que a lo mejor el que también disputa menos minutos es Neymar y más Pedro o incluso jugar Messi o incluso jugar Messi y Suárez y jugar con y jugar con cuatro centrocampistas que eso eso es muy posible el partido es jugar con tres defensas cinco centrocampistas y dos delanteros entonces ahí va a haber una evolución yo digo que va a haber una evolución brutal en el equipo que a base a base de derrotas como la de ayer vamos a ir aprendiendo Luis Enrique va a ir ajustando va a tener más conocimiento de la plantilla y yo creo que Luis Suárez yo creo que no nos va a desestabilizar que nos va a fortalecer muchísimo bien Iván Luis Suárez elemento desestabilizador o fortalecedor yo creo que no nos va a desestabilizar sino yo creo que todo lo contrario nos va a fortalecer y es que además yo creo que mientras no ha estado Luis Suárez Luis Enrique ya nos ha enseñado dónde iba a jugar Luis Suárez y cómo iba a hacer Luis Suárez ha sido Sandro muchos partidos cuando ha jugado Sandro yo creo que lo que ha hecho Sandro es lo que va a hacer Luis Suárez con lo cual el equipo ya está acostumbrado a ver lo que va a hacer Luis Suárez porque es lo que ha estado haciendo hasta ahora Sandro que yo sé que creo que puede pagar más el fichaje de él bueno en la llegada que puede llegar a jugar ya Luis Suárez yo creo que lo mejor es que a ver si que él consiga también compaginar esto con el B yo creo que es el que va a jugar más minutos en el B yo creo que Munir sí va a seguir en el primer equipo y va a tener oportunidades porque de hecho yo creo que Pedro el Pedro de ahora o hace un cambio y nos vuelve a mostrar el Pedro que había sido que ya hace un tiempo que ya casi no lo recordamos porque hace ya dos o tres temporadas o yo creo que va a ser el más sacrificado llevamos ahora mismo 53 minutos de programa yo creo que prácticamente del clásico lo hemos dicho todos no sé si alguno de vosotros querrá apuntar algo o no ahora yo lo que sí os quería preguntar es sobre el Real Madrid como eterno rival del Barça rival de ayer en este clásico es ¿qué os parece el Real Madrid actual? Juanjo Bueno a ver a mí no me pareció que hiciera un partido muy 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 bueno realmente se quedó en los en los errores del Barça y lo que hemos dicho ¿no? en corners realmente no vi nada distinto yo creo que el Barça si hubiera seguido la línea que siguió al principio del partido creo que habría ganado el partido perfectamente incluso falló aquel gol Messi que estaba casi cantado y que podría haber sido el 0-2 y hubiera sido muy distinto ahora lo que sí me está gustando del Madrid es desde que desde que ha puesto a Isco en el mediocampo la verdad que se nota mucho y la verdad que el otro día hizo un partidazo ¿a ti Daniel qué te está pareciendo el actual Real Madrid? a mí el Real Madrid no me gusta ya no me gustaba el año pasado ni el año anterior es muy efectivo efectivamente juega muy bien a la contra pero es un equipo que si no tiene velocidad si no tiene espacios no sabe jugar entre comillas no sabe generar ocasiones de gol las tiene que generar las tiene que generar siempre en velocidad y yo yo pienso que defensivamente es bastante endable sobre todo por los por los laterales ayer no aprovechamos eso ayer no aprovechamos el presionarles en sus laterales que ahí habríamos robado muchos balones porque atacan más que defienden pero a mí el Real Madrid no me gusta podrá ganar la Copa Europa podrá ganar lo que sea pero a mí su sistema de juego que tiene no me gusta ¿y a ti Iván? este Real Madrid dejando aparte de que Cristiano solo ha marcado más penaltis que cualquier otro equipo de la liga ¿qué te está pareciendo? hombre yo creo que indudablemente ayer lo que vimos que lo ha dicho al principio Daniel es que el Barça es un equipo que se está haciendo y el Madrid es un equipo más hecho o sea el año pasado ya ganó eso ganó la Copa Europa Ancelotti tenía una idea este año con las bajas que hubo y con los juegos que trajeron se le desmontó un poco la idea por la salida de Di María ahora ha encontrado la solución con Isco yo creo que aunque parezca una cosa extraña yo creo que a ellos les iba mejor que no estuviera en él que no para jugar con Isco pero también es verdad que yo ayer en la primera parte se dio lo que a ellos en este equipo les cuesta generar juego están mejorando pero les cuesta generar juego pero bueno es que verticalmente son el equipo más vertical de Europa y a la contra son un equipo brutal y en los otros están mejorando y bueno yo creo que están más hechos que el Barça actualmente Pol tú querías decir algo ¿no? bueno es que yo nací en Jaén y tenía que ser del Madrid ¿no? pero yo soy del Barça y yo creo bueno yo creo yo creo que el Madrid es un poco bueno pero el Barça es más pero el Madrid y los penaltis son más buenos un poco nada 10.000 litros más bueno que el Barça de penaltis bueno yo soy del Barça ¿eh? bueno queda claro ¿eh? el Madrid es más bueno en los penaltis Daniel porque se los pitan y no es más bueno en los penaltis es que al Madrid les pita mucho entonces tira mucho y parece que es muy bueno en los penaltis pero sí la verdad es que penaltis les pitan a Mazo ahora no los pitan a nosotros con la facilidad que les pitan a ellos pero bueno hay que confiar en este Barcelona iremos evolucionando venimos de dos años sobre todo de dos años con muchos problemas el año pasado no ganamos nada tocamos fondo y hay que ir dando confianza a este equipo yo pienso yo pienso yo en agosto no pensaba que íbamos a estar también a estas alturas yo no pensaba que a estas alturas habiendo jugado más o menos íbamos a ir primeros y hay que sufrir para ganar hay que sufrir y vamos a sufrir y ya la primera temporada de Guardiola tuvimos que sufrir muchísimo o no nos acordamos todos de las alegrías pero no sé si os acordáis de la derrota a Numancia a estas alturas no sé si ya habríamos jugado en Gijón y empezábamos a remontar pero estábamos casi en la mitad de la tabla y para ganar hay que sufrir y entre la victoria y la derrota y el empate hay que tener un poquito de suerte mucho trabajo y yo confío plenamente en este grupo y sobre todo en Luis Enrique pues chicos está todo dicho yo creo que aquí ya lo podemos ir dejando ¿no? porque lo dicho se ha comentado ya todo sobre el clásico en Universo Cule volveremos la próxima semana recordad de que este Barça juega el miércoles ese partido de la Supercopa Cataluña esa competición tan polémica que nunca hay manera de ponerse de acuerdo para cuándo jugarla será en Montilivi en Girona frente al Real Deportivo Español como bien he dicho este miércoles 29 y que luego el fin de semana volverá a la Liga un partido especial para Luis Enrique será el sábado día 1 de noviembre día de todos los santos día festivo en todo el país a las 8 de la tarde en el Camp Nou frente al Celta el equipo que dirigió Luis Enrique la pasada temporada Daniel Campos muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros Iván muchísimas gracias de que hayas entrado en esta ocasión desde Madrid para darnos tu opinión sobre el Clásico muchísimas gracias a vosotros y a ver si nos retrobamos pronto en otro momento por supuesto que sí y Juanjo muchas gracias a ti también y me imagino que ya preparado para ese partido que dentro de trozos y media tu Atlético disputa el Getafe pues sí la verdad que a ver qué hacemos hoy con el Getafe yo creo que lo tenemos teóricamente controlado y tenemos que hacer valer nuestra superioridad pero ya a veremos qué pasa muchas gracias Juanjo venga hasta luego y Neil y Neil ha desaparecido la ha dado la ha dado vergüenza imagino que otro día que lo tengamos por aquí pues ya ya se lanzará y me queda despedir a Paul Paul oye muchas gracias y supongo que te habrá gustado y lo habrás pasado un rato bien sí mucho oye Paul pues muchas gracias y te esperamos otro día vale vale bueno es que soy tu vecino me puedes llamar cuando quieras pues muchas gracias a Paul también por estar aquí como con todos nosotros y a todos vosotros también los que habéis escuchado este podcast de Universo Cule en directo pues muchas gracias a los que lo lo hagáis grabado en cualquier otro momento pues ya sabéis que a través de Spreaker y a través de iVoox podéis encontrarlo que si os hemos aburrido oye de verdad lo sentimos mucho lo intentaremos a hacerlo mucho mejor la próxima vez que os ha gustado y os ha entretenido pues nada os esperamos en los próximos días un saludo y que tengáis una buena semana un saludo un saludo